Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda, las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Ey, bienvenidos a Traflow TV, bueno el vídeo que vais a ver a continuación forma parte de un streaming de Twitch de hace nada Estoy casi todos los días por allí en directo, estoy haciendo el contenido ahora mismo por allí, tenéis el link en la descripción Pero antes de comenzar hoy quiero recomendaros un tema que me ha sorprendido mucho El artista se llama Artiki directamente desde Rusia Nos trae este trap que se llama En el Lambo Os voy a dejar un trocito a continuación y quiero que vayáis a apoyarlo, tenéis el link también en la descripción La verdad que está muy bueno el tema, os dejo con el vídeo Aquí, la primera vez que hicimos el vídeo lo hicimos aquí Pero improvisado, cada un vídeo hay 500.000 pesos O sea, ahí grabaron el vídeo, ¿por qué sigues con él? Ahí en el mismo estudio Si veis aquí a la izquierda, a la izquierda hay una entrada a ser la entrada del estudio Y me diréis, bueno, pero tú que has estado ahí, sí Es una buena dupla, ¿eh? Las he visto mejores Las he visto mejores Pero verdad que sigues con él fue muy buen tema Y hasta abajo la verdad que también, así que... Vamos a ver el mixtape Verdad que hasta abajo como que se... o sea, cuando salió el tema se pegó, eso no era buen tema Pero como que otra vez se ha vuelto a pegar, incluso creo que se ha vuelto a pegar de hacer un remix del tema De una... o sea, que los fanáticos de nosotros, los que están ahí pendientes Aceptan el tema y lo queman y no entienden Pero a veces hay gente que no le llega también a los flows Belé estaba con ellos también ahí, cierto, Belé también ha trabajado con ellos El tema estaba muy, muy futuro, se ha adelantado Y cuando nosotros lo tiramos 70 millones cogimos, cogimos, pero se pegó, o sea, se metió en la casa No, en 70, papi, lograron En ese momento lograr un tema ¿Qué cojones hace ahí un tío tocando la guitarra en la entrevista, tío? Mira, mira, ese es el... Hostia, ese es Belé ¿Ese es Belé? ¿El de la puerta? ¿Ese es Belé? Entre un... Mira Ese es Belé Infiltrado Es mítico el ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde está? Uno de los versos que más se ha pegado últimamente Si usted ya viene en la fórmula Tú sabes yo Papi Tan, yo tenía el tema Y yo dije, papi, aquí Yo sé que Brian... O sea, la visión, ¿me entendés? Yo dije, papi, yo sé que Brian parte ese tema, cabrón Y yo lo mandé y me mandó rápido Papi Creo que está infravalorada la parte de Liano, eh, de hasta abajo A mí me gustó mucho cómo tiró Liano ¿Os gustaría un remit del tema? De hasta abajo A las 5 horas El ritmo también está bien cabrón El chamaquito que hizo el ritmo seguido Un chamaquito de Cali ¿Es caliño, qué? Sí Sí, el ritmo está claro Sí, vamos a ver, sí Ya tenemos varios ritmos de él para partir Pues ya tienen la fórmula Tienen pensado hacer pronto Mi Té Que se vea el hombre visitando acá King Records Acá se quiere, ¿verdad? Se viene, ¿qué? Un... Vamos, vamos a hacer un par de temas Vamos a hacer un par de temas Papi Como los que ya hemos hecho reggaetón Y vamos a hacer cosas nuevas también A ver qué dice la gente Reggaetón y cosas nuevas Podría venir un tema ¿Trap? Aunque a Kevin Roldán no lo hemos escuchado demasiado un trap Sí que ha hecho alguno Pero no demasiado La idea es... Me entiendes, o sea... Esto lo hacemos por los fanáticos ¿Sí me entiendes? O sea, es algo que... Es algo que también se vio muy natural Eso se vio hace cinco o seis días Nosotros siempre estamos en comunicación Pero... ¿Ustedes dejaron de comunicarse? No sé yo, como en las redes ¿Cómo ha pasado el rato ustedes así que... Pero coño, tampoco son novios, ¿no? Para estar hablando todos los días Sigo mi carrera Exacto, tío Pero siempre hablábamos Siempre, siempre Descartado Mucha gente en redes... En redes también se habló como que... Es verdad, hay algo como que ahí... Como que se rompió la relación No, no, no ¿Cómo que se rompió la relación, tío? Pero... Ni que fueran novios Increíble O sea, que sabe que Kevin tiene su... Su carrera y sus vueltas Yo también, ¿sabes? Hicimos el tema de poquesía y el comedicado Uno, ¿me entiendes? Seguido haciendo temas Hasta que nos juntamos otra vez ahora Otra vez la fórmula Otra vez vamos a seguir mandando caliente ¿Cuándo te vas a llevar ya aquí? Desde lo que están haciendo Como, 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 como... Como, como, como... Como, 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 como... Este vídeo de hace una semana Sí, sí, gracias a los... Que chispa No, y sabes... ¿Sabes qué es algo muy chispa Que hablaba con... Con Brian Oll? Cabrón, este... Este mixel Es full enfocado en Colombia Las palabras... Palabreos El palabreos que está tirando... Brian El... El palabreos que estoy tirando yo Todo está... Papi, tú vas a ver, cabrón El TP Hablando... Ese cabrón ya... Ese cabrón ya... Ese cabrón ya... Para Colombia y para PR Para Colombia y para PR Para Colombia y para PR No, oigo... Ese cabrón ya... Ese cabrón ya... Tomando vino Tío, no me gusta el vino nada Nada, tío Nada Acabo de dar cuenta Ese cabrón ya... Acabo de dar cuenta Un... Chanteo, papi De 3 millones Cabrón... Habla de... Habla de una tienda... Me encanta porque habla de una tienda... De PR que es muy famosa... Y él dice que él va a llevar a la vida acá de Colombia para PR... A... 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 Cabrón... Yo dije que no... Cabrón... Cabrón... Te lo juro que... Tú sabes lo que es importante... Que... Que a veces pasa... En otros proyectos... Que no... Que no... Que no... Los artistas no se juntan... ¿Me entiendes? Saber que en Roldán tío... Es que me encantaba a mi Kevin Roldán hace varios años... Y es que ya últimamente no sé... Mandar el tema... ¿Me entiendes? Y eso fue lo que... Y es bueno que... Sabes que uno está en el estudio... Los dos artistas... Desde... Desde cero en verdad... Creando los temas... O las ideas... Cambiando... Mira aquel por ejemplo... O sea... A Kevin yo le dije este... Que llegas aquí cabrón... Si... Si hay algo de... De lo tuyo que no me corra... Yo te lo voy a decir... Y siéntete la confianza... De decirme lo mío que no te corra... Exacto... Eso es lo que... Debe haberle en el estudio... ¿Me entiendes? Y esa realidad... Es real... Exacto... Estamos bien compenetrados... Estamos montando juntos... Exacto... Es mejor... Es mejor... Es mejor que se quede dentro del... Del estudio... Y entre ustedes... Me extrañaría... Que en el mixtape no hubiera un... Palo... Pero un temazo que pegue... Pero fuerte eh... A que no salga... Diablo... Tú se escucha... Por ejemplo... Papi... Qué características ves tú en él... Que tú dices que... Que no la tiene otro artista... Y tú me dices también que ven... Papi que... Que me da bien duro... Jajaja... 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 Este cabrón está en la de él... Y sumando música para la calle... ¿Me entiendes? Y comercial... Y suma para la calle... Y comercial... Jajaja... Jajaja... O sea... Le pregunto una característica... De artista... Y dice... Que está en la de él... Sacando música... Jajaja... Eso es... O sea que... Eso es súper importante... Papi... Un artista... Meterle flow calle... Y meterle flow comercial... Y meterle... Y meterle... Las dos cosas... Eso está cabrón... Me encanta eso... Porque tú sabes... Cuál es el control... Sebra... A mí me gusta el Junte... A mí me gusta... Que esté con la Brahma... Este cabrón... Tiene unos traps... Los traps... Más pegados del mundo... Pero también... Ha sido un comercialeo... Es un perreo... Ojo... Los traps... Más pegados del mundo... Que tiene Brian Myers... Chego que... Y pro pegarlo... Y solo... Y solo... Esa es otra... Esa es otra... Cabrón... Esa es... Eh... 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 Ahí... 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 Confidencialidad... Veo parejita aquí... Incluso... Gracias a Dios... Nos le sacamos... Porque nosotros cuando... Nosotros tenemos varios temas... O sea... Él... Él... Él en su... Él en su carrera... Y yo en la mía... Que cabrón... Se van orgánicos... Si me entendés... Y eso es importante... O sea... O sea... Somos dos proyectos orgánicos... Que... Que... Que le gustan las personas... Gracias a Dios... Si me entendés... ¿Cómo se han mantenido... Ustedes ahora sin... Sin... Sin show... ¿Cómo se han mantenido... La mera plataforma? Haciendo música... Sí, bueno... Está en algún momento... Exacto... Esperando que... En PR... ¿Qué se ha dicho? O sea... ¿Cuándo van a empezar... Están haciendo algunas fiestas... Por ahí en Estados Unidos... Según veo... Sí, sí, no... En PR... Está... Está todo aguantado... Un poco... Irresponsables... Pero bueno... Pero... O sea... Seguimos haciendo música... Papi... Sacando música... Eso es lo importante... Exacto... Seguir... Seguir trabajando... Sin bajarle... Ya... Ya están cayendo... Algunos... Ya están llamando... Y eso... Pero... Seguimos... Algo también... Tenemos... Tenemos... Tú sabes... Eh... Nosotros tenemos... Eh... Flows diferentes... En cada tema... Y... Venimos con un... Con un trap... Cabrón... Con... Con Brian... Como en los tiempos de antes... De Brian y de KR... ¿Me entiendes? Ojo... Ojo... Se viene un tema... Un trap... De... Brian Mayer... Con la voz de antes... De... Y tú sabes que yo te la meto... Y te la saco... Ojito... Con el Kevin Roldan de antes... Vamos a ver si es verdad... Porque ese Kevin Roldan... Me gustaba mucho... Duro... Tienen ya el nombre del... Del... Del EP... Que van a ser... No... Todavía nada... No... Es que nosotros... Nosotros... O sea... Lo primero vamos a hacer la música... Lo más que... ¿Me entiendes? Que no le importa... Lo más que toma tiempo... ¿Me entiendes? Como que él dice... ¿Con cuántas canciones van a sacar ahí? Como 5... Como 5... 5 de televisión... Duro eso... Y... Va a estar duro... ¿Verdad? Y que nunca se ha hecho... Cabrón... Dos artistas duros... Entiendes... Nunca se ha visto eso... No... Y él dice... Y él dice cosas de Colombia... Yo hablo de cosas de PR... ¿No entiendes? O sea... Y la gente está mirando otra vez... La gente otra vez está mirando para Colombia... Como... Hay que hubo un tiempo... Un de Colombia... La gente está mirando para Colombia... Para Colombia... Creo que... El trabajo que está haciendo Kevin ahora mismo... O sea... Está haciendo que la gente esté... Mirando... Vamos a ver qué tal está el mixtape... Gracias a ti también... Por visitar... Por... Por así... Que bueno... Tiene pinta que queda... Para que salga... Y... Las chismitas de Colombia... No... El día estallado... ¿Qué? Este cabrón... El día estallado cabrón... Paisa... Caleña... ¿De dónde... ¿De dónde te parece una mujer? Todas las mujeres de Colombia... Yo te digo... Bueno... Hemos... Hemos... Hemos hablado de ellos... Todos los días... Papi... Hemos el... La baby de PR... Papi... Sí... Los PR también... Los packs activos... Ghostbusters... Hey mi gente... Gracias por estar ahí conectados siempre... Tenemos estas dos bestias aquí... Vale... Hasta ahí se queda parece... Bueno... Están un ratito más... Se viene buena música... Gracias porque... Ustedes también están ayudando a... A muchos artistas nuevos... Kevin acá en Colombia... Eso es importante... Sí... Bueno... Pues hasta ahí eso... La entrevista histórica... Con Kevin Roldán y Brian Mayer... Viene música de ambos... Juntitos... Por lo que parece... Por lo que parece... Chau.